Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Correrán y no se cansarán Caminarán, no se fatigarán Como las fuerzas, como las fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Nueva fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Una vez más Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, correrán, correrán y no se cansará Caminará, no se fatigará Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas, sus saltas levantan, correrán, correrán Y no se cansarán, caminarán, no se patigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas, sus saltas levantarán Como las águilas, como las águilas, sus saltas levantarán Correrán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se patigarán Como las águilas, como las águilas, sus saltas levantarán Como las águilas, como las águilas, sus saltas levantarán Correrán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se patigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Te espero Señor, te espero Cántalo Tú eres lo único que tengo Vamos a decírselo Te espero Señor, te espero Porque tú eres lo único que tengo Cántalo te alabaré, orando Porque tú eres lo único que tengo Cántalo te alabaré, orando Porque tú eres lo único que tengo Te espero Te espero Señor, te espero Sí Señor, porque tú eres lo único que tengo Cántalo te alabaré, orando Cántalo te alabaré, orando Porque tú eres lo único que tengo Cantando, cantando, cantando Porque tú eres lo único que tengo Te espero Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo, cantando, te alabaré, porque tú eres lo único que tengo, cantando, te alabaré, porque tú eres lo único que tengo, cantando, te alabaré, porque tú eres lo único que tengo, cantando, te alabaré, orando, te esperaré, porque tú eres lo único que tengo, cantando, te alabaré, orando, te esperaré, porque tú eres lo único que tengo, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro punto auxilio en la tribulación, aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, Y Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro punto auxilio en la tribulación, aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, Y Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro punto auxilio en la tribulación, aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, Y Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro punto auxilio en la tribulación, aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, No, 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 no no pasará, cielo y tierra pasará, no pasará, no, no, no pasará, no, 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 no pasará. Y estamos pidiendo un avivamiento, estamos pidiendo que pague el poder, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu también, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu también. Cielo y tierra pasará, cielo y tierra pasará, no, no, no pasará, no, 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 no pasará, Cielo y tierra pasará, cielo y tierra pasará, a su palabra no pasará, no, no, no pasará, no, 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 no pasará. Dios es nuestro amparo, y Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Cielo y tierra pasará, cielo y tierra pasará, a su palabra no pasará, no, no, no pasará, no, 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 no pasará, Cielo y tierra pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Y estamos viviendo un avivamiento Estamos viviendo que baje el poder El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo Espíritu también El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo Espíritu también ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dale más fuerte esa alabanza al Señor